Antes de iniciar el video te voy a pedir que pongas tus manos de esta manera y que las mantengas durante este video. A esta maniobra de aquí se le llama como test de Fallen, donde la intención es descubrir si tienes síndrome del túnel del carpo. La idea es que mantengas los brazos en esta posición durante 60 segundos. Si empiezas a sentir que se duerme, se acalambra la mano, incluso sientes dolor, más específicamente en estos tres dedos, pues puede ser síndrome del túnel del carpo. Casi seguro. La razón por la cual afecta estos tres dedos es porque tú tienes un nervio conocido como medial, el cual se va a ver atrapado en la cuestión de tu muñeca. Las causas más comunes del síndrome del túnel del carpo es demasiada actividad manual. Eso quiere decir que estás forzando demasiado la muñeca. Y esto puede ser a nivel de teclados, de mouse, aquellas personas que escriben mucho, el tejer. Y si eres de las personas las cuales sostiene así su teléfono, date un descanso de vez en cuando. Solo revisa las muñecas y tómate tus descansos.